Hay un lugar de ilusión que hace la vida mejor Encontrarás diversión, alegría y mucho color Un sitio donde saben ya Lo que vas a necesitar En un chino hay de todo, de todo Siempre cuesta la mitad Ranadiente, braga, falso oro En un chino hay de todo, de todo Y no tiene ni una web Me lo paso como en Disney World Disfrutar sin orientar Aventuras y hostias duras No está de mal regalar un perfume Carlin, Clevin, te acompañan al comprar Pero no es para vigilar En un chino hay de todo, de todo Lo que quieras encontrar Ayer me vi este jersey En un chino hay de todo, de todo En agosto es navidad Y todo el año es carnaval Un gatito que hace así Un gatito que hace así En un chino hay de todo, de todo En un chino hay de todo, de todo Por favor cóbrame Un puñal de chicle y mi chedé No, no, no puedo ¿Cómo? Fuertes éntimo Pero eso es sólo un céntimo No, fuertes, fuertes éntimo Fuertes éntimo Fuertes éntimo Pues mañana se lo traigo No, no